¿Qué es el Acuerdo de la Pesca? Es que indistintamente estuviéramos en la misma macrozona los motivos particulares de cada región y a lo que iban a primar. Pero lamentablemente como región y nuestras autoridades no tienen pertinencia sobre la ley de pesca. No tienen pertinencia sobre un decreto que firmó el ministro. Por lo tanto, lo único que pueden hacer es comunicarle al señor subsecretario de pesca que los pescadores artesanales, acá no hay movimiento de federaciones, no es ni una ni otra, aquí somos los pescadores artesanales, los que salimos a trabajar, los que hacemos el esfuerzo de los recursos, los que nos mojamos el traste, irónicamente, somos los que estamos movilizados. Hoy día el señor subsecretario está en conocimiento de que los pescadores artesanales de la 14ª región de los ríos estamos movilizados y no vamos a deponer nuestra actitud hasta el día miércoles, que es el día de mañana, último día pereditorio para que el señor subsecretario venga a esta región. Si no vienen, los plazos de la tranquilidad que usted ve en esta municipio. En pacífica hasta el momento ya van a dejar de ser.